Ja 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 Ya llegue Si soy yo Y a tu chabelita Wolf King Kev Llegó otra vez Si si Con la rima maverraca Para ti bebe Para ti bebe bebe Man pa los muros Contra no hay galuz Ven te ayudo Contra el muro Contra el muro Te voy a dar Man pa los oscuros Ven te ayudo Duro 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 Te voy a dar te voy a dar Esta noche presiento mucha envidia Vamonos pa los oscuros mamma mia Por que te pones tan agresiva Dios mio que cuerpazo te maneja Te lo juro verte loco siempre me deja Ya te lo he dicho que eres la mejor mi nena Eres la llamada La bio bio no es por nada Pero no es la bizcochito Es la única lo juro por diosito Me enloquece cuando se arrastra por el piso Aunque andemos en el cuarto piso Todos logran escuchar su fuerte grito Y dice No logro sacarte Eres la marcante Y no habrá una Que te iguale No logro olvidarte Tengo que amarte Toda la vida tengo que aprovecharte Mal palo oscuro Sin luz bebe Ven te ayudo Vende fa'ca Contra el muro contra el muro contra el muro Te voy a dar te voy a dar Mal palo oscuro Sin luz Ven te ayudo Duro 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 Te voy a dar te voy a dar No voy a parar hasta que me des esa llave De solo verte me pones bien grave Yo soy el pirata de esa enorme nave Que es un mujer en todo el mundo eso lo sabe Aunque andemos de lejos No logro serte pendejo Me gustas y no lo niego Por ti ya me he vuelto ciego Otra chica yo no veo Es que eres mi amuleto La única con el trofeo Sin ti ando aborrecido Dale vente pa' mi nido Juro sigo siendo el mismo El que te daba abrigo Le meto a los Prince Royce Pa' que escuches al Wolf Que esta romanticón Que le metes sazón Inspirado en ti mi amor Tu sabes que por ti ando loco Y loco estaré Por siempre Hasta que por fin Ya Te tenga Bebe Mal palo oscuro Donde no haya luz Ven te ayudo Ven y pa'ca Contra el muro, contra el muro, contra el muro Te voy a dar, te voy a dar Mal palo oscuro Vente conmigo Vente a duro Te voy a ayudar Duro, 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 duro Te voy a dar, te voy a dar Ja Bolo Records J Tírame la pista Pa' darle berraco Wolf King Kef Llegó una vez más Pa' poder cantar Tiene tres sazón Tiene tres sazón Tiene tres sazón